Hola hola gente oyente, espero que me conozcan. Me llamo Víctor Andresa Miguel Jaimes y el día de hoy les voy a mostrar esta consola portátil. Se llama Brick Game. Como saben, hay mucha colección de este. Hay de cuadrados y de otros colores. En el cambio me consiguieron este de color azul. Como pueden ver, ahí es donde se pueden colocar las pilas. Solo asegúrate de que no se las vacíen tantas. Para sacar las pilas tendrías que utilizar un destornillador para sostener la tapa que se sostiene. Bueno, aquí tenemos de todo, miren, miren. Acá vemos el logo de cómo es el juego. Rotate, rotación. Las flechas arriba, abajo, izquierda, derecha. Ahí es donde vamos a colocar el sonido. Como luce. Y ahí rest, que tenemos que volver desde el principio o si queremos. Ahí es donde empieza el juego y ahí es donde se enciende. On y Off. Esta es la batalla con que sostiene el juego. Como saben, esta consola se parece a una Game Boy. Ya que por la forma o por el color que está, se parece muchísimo. Además que la rotación se les puede despichar, miren, miren. Definitivamente sí funciona. En cambio con los botones, son muy blancos. ¿Sabían que fue creado en Japón? Bueno, pero no se sabe en qué año fue creada. Bueno, mejor vamos a ver qué tiene. Vamos a encenderlo. A ver, aquí es donde comienza. Bien, aquí. Ahora a ver. ¿Qué podemos hacer con este? Vamos a escogerle algo divertido. Bien. A ver, pero con la rotación también se puede escoger. No sé. Escojo la S. Sí, vamos a empezar. Esto se ve maravilloso. Parece un mundo de Tetris. A ver. Amigos, si les está gustando el video, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video. No sé. Perdón, perdón. Pero es que... A ver si podemos escoger otro modo. No, solo se puede si escogemos resto. Que si queremos colocarlos desde el principio. Ahora se puede colocar. A ver, escojo... Este. Es como el mundo de Galaxian. Pero, espera, no. No es Galaxian. Mientras que les explique, vamos a ver cómo es la pantalla. Acá en este escritorio tengo de todo. En cambio, cuando tengo que mostrar las imágenes, que no se muestran. Bueno, aquí. Esta es la pantalla de cómo se empieza. Aquí es como un niño. Como que todo está borroso. Sí, definitivamente está borroso. Bueno, porque la cámara que se puede ver que estamos aquí, está borrosa. Bueno, no. Es que esta consola... Sí es buena. Sí es buena. Lo que pasa es que... Tiene tantos provechos con los juegos que trae. A ver, vamos a empezar. El mundo de Galaxian. El mundo de Galaxian. Tan simple. Bueno, ya. Vamos a apagarlo. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por ver este video, porque la consola portátil es parte de la naturaleza de todos los tiempos. Y nunca olviden que yo volveré. ¡Gracias por ver este video!